Los objetivos concretos, bueno, realizar... ¿Cómo se llama? Hacer un... Una... No sé... Descripción de conjunto de la obra... O sea, no sé... Inventate un objetivo... O ponerlo con ítems, objetivos concretos... Determinar la importancia del argumento antológico... Exposición primero... Terminar la relación entre el argumento... Tal y tal... Ver si las críticas... Son válidas o no son válidas... Pum, 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 pum... Cuatro o cinco objetivos concretos...